¡Aplastasaurus, aplastasaurus! ¡Fuera de los carriles! ¡Hey! ¡Soy Podium Crusher! ¡Estoy chocando! ¡Choco! ¿Estamos corriendo en Crash Mountain? ¡Aplastasaurus, no caerás,aurus! ¡Nadie habla así! ¡Vamos a Chuga Chuga, Chuchu! Bienvenidos de nuevo a Hot Wheels Monster Truck Island, donde los monstruos de Hot Wheels competirán por el título definitivo. ¡Rey de Crash Mountain! ¡Vamos! ¡Vamos! Si es Monster Trucks, es Hot Wheels. ¡Oh, no! ¡No más barro! ¡Esta vez no me dieron! ¿Para qué hablé? ¡Oh! ¡Me pasé de largo! Están subiendo por el camino estrecho. ¡Miren esas ruedas enormes! ¡Odium Crusher! ¡Está llegando! ¡Está llegando al Puente de Piedra! ¡El arado de vaca sería muy útil! ¡Motosaurus, a Travesaurus! ¡Parece que Scorcher está sacudiendo al Puente! ¡Lo siento, amigos! ¡Parece que quemaré el Puente! ¡Motosaurus, a la Guasaurus! Bigfoot es afortunado tiene esas ruedas enormes, porque está colgando de la punta de la roca. ¡Lo logré! ¡A continuación, la mina abandonada de la perdición! ¡Oh! ¡Discúlpame, lo lamento! ¡Oh! ¡Parece que Scorcher tomó un camino diferente! ¡Me pregunto a dónde fue! Parece que a ustedes los que momian tajo, amigos. ¡Socorcher será el primero en hacer el salto épico! ¡Aquí va! ¡Oh! 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 ¿O sí! tubo de escape. Legfoot es el siguiente. Está en el aire y... ¡Aterriza en Scorcher! ¡Odio un Crashers! Ahora los camiones monstruos suben a Boulder Bash. ¡Oh! ¡Se activó la trampa! ¡Aquí vienen las rocas! ¡Qué has hecho, Bigfoot! No lo sabía, lo lamento. Camiones monstruos, prepárense para ser destruidos. Y ahora hay un escorpión gigante. Muchas gracias. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Sí! ¡Vamos a chuga chuga, chuchu! ¡Bueno, esto se salió de los fieles! ¡Acabo de pintar eso! Bueno, eso fue excesivo. Cargando. Camiones derrotados. Hora del show. ¿Pero qué? Peligro. Reversal. ¡Oh, no! Mi cuerpo. ¡Auchy! Ganador. ¡Qué carrera tuvimos! Muchas felicitaciones a nuestro ganador. ¡Mi campeón! ¡El rey de Crash Mountain! ¡Podium Crusher! ¡Estoy bien! ¡Todavía estoy bien! ¡Bueno, eso dolió! ¡Qué carrera! ¡Felicidades! ¡ CPR, ч